Amarte lo antiguo La semana solo ves que a nadie entrega chocolates Pero me niego a renovar, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte lo antiguo, inspirarte en mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte de caricias Amarte lo antiguo, tomarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amarte lo antiguo Tú sabes que eres Pedro Mendes Maldito ahí Pero a la antigua Como le gusta a mi hermano Andrés En Villaragua Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte lo antiguo, inspirarte en mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte lo antiguo, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amarte lo antiguo, amarte lo antiguo, eres justo como te soñe Tú sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte lo antiguo, amarte lo antiguo, eres justo como te soñe Amarte lo antiguo, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amaré como antes, amaré de la antigua